¡Sé que te estuviste quejando del precio de estas hojas, pero ya se me acabaron otra vez! ¡Compramos 150! Estuvimos desarmando más autos, Andy. ¿Pero cuántas hojas hacen falta para cortar un escape, eh? Pues depende, alguno de esos Mercedes tienen tres catalizadores y escapes gruesos, viejo, y necesitas dos o tres hojas para cortarlos, es así. Los catalizadores valen mucho dinero para mí, tienen platino, eso es lo que quieren todos, y es una parte importante de nuestro proceso de desguace, pero los muchachos están gastando demasiadas hojas de sierra y eso me cuesta mucho dinero. Son 150 hojas por mes. Hijo, te estoy diciendo que no se puede. A dos dólares la hoja son 300 dólares por mes. ¿Y quieres que haga, darles una sierra manual? No hay que resolver esto, iré a fijarme qué otra opción hay porque eso no sirve, viejo, ya es ridículo. Hay que buscar otra cosa. Bueno, pero hay que hacer otra pedida. Luego te digo que al menos por ahora. Está bien. Salí del depósito para buscar una tienda que vende equipos para emergencias. Tienen tenazas neumáticas y me pareció una buena idea ver si puedo comprar una, porque el costo de las hojas de sierra es demasiado alto. Busqué por internet esas herramientas con las que se puede rescatar a alguien de un auto y me dije, ¿sabes qué? Pueden servir para los catalizadores. Estoy gastando 200 dólares por mes en esas p***s hojas de sierra. Se me tiene que ocurrir algo. Tiene que haber algo mejor. Quiero ver si son portátiles, pequeñas, si los muchachos pueden manipularlas y levantarlas. Es decir, muchas veces son enormes y hacen falta dos personas para levantarlas y los muchachos deben estar debajo del auto. Quiero ver qué tienen y qué me ofrecen y si me alcanza el dinero para comprarlo. Vaya, esto es fantástico. ¡Ay, qué pesada! Es del tamaño perfecto, pero no creo que corte escapes. ¡Ay, es muy pesada! Es para los bomberos. Esto es perfecto. Es justo lo que estoy buscando. Necesito algo liviano, que también se pueda sostener y que corte metal. ¿Puedo ver cómo funciona? Claro, señor. Muy bien, vamos a verla. Voy a probarla, así que iré para el fondo, cortaré unos autos y veré si funciona. De acuerdo. Listo. Perfecto. Debemos velar por la seguridad de todos. ¿Me queda bien? Esto es fantástico. ¿Y podemos cortar un auto? Sí, ¿quieres probarla? Sí, claro. Solo tienes que abrirla... ...y cerrarla, perfecto. La herramienta funciona sola. Deja que se agarre. Eso fue muy fácil. ¿Y cuánto dura esta cuchilla sin perder el filo? Si solo cortas piezas de autos, te durará un tiempo muy, muy largo. Es lo único que cortamos. Me encantan las máquinas. Me encanta cortar cosas. Me encanta destruirlas. Tengo un depósito hace más de 20 años y aún me sigue gustando. Podría jugar con esto todo el día. ¿Cómo puedo comprar una? ¿La puedo llevar ahora? Puedo hacer que nuestro vendedor vaya a su local. Que venga. Quiero verlo mañana. Es justo lo que quiero. Haré que venga alguien al depósito y se la muestre a todos los muchachos. Si me hace ahorrar dinero, la voy a comprar. ¡Me encanta! ¡Quiero una ya! Hola. Les traje una tenaza neumática. ¿De veras? ¿Es para nosotros? Es para ustedes. ¿Es una roma? Es fantástico, viejo. Oye, Andy, llegó la nueva tenaza. No me contaste nada. No sabía que tenía que contártelo. Creo que hallé la herramienta para reemplazar todas las hojas de sierra que terminan desechadas en el depósito. Sé que te quejaste del precio de las hojas, pero ya se me acabaron otra vez. Esto es fantástico. Es del tamaño perfecto, pero no creo que cortes capes. Estos tipos fabrican herramientas que se usan para cortar autos y rescatar gente atrapada. Me dije, ¿sabes algo? Pueden servir para los catalizadores. Eso fue muy fácil. ¿Y cuánto dura esta cuchilla sin perder filo? Si solo cortas piezas de autos, te durará un tiempo muy, muy largo. Es lo único que cortamos. Ah, qué bien corta, ¿eh? Así es. Dinero asegurado, viejo. Es cierto. Es como cortar mantequilla. Increíble. Estoy muy entusiasmado y contento con esto. Ahora haremos mucho tiempo y mucho dinero. Yo quiero hacer la prueba y ver cómo funciona. Intenta. Tomen una foto porque es la primera y última vez que verán a Andy trabajando. Al ver la tenaza en acción, supe que era lo mejor. Ah, sí. Me gusta. Ahora puedo cortarlos en la mitad de tiempo y por un cuarto del precio. Esto es muy fácil, viejo. ¿Sabes algo? Me encanta. Gracias. La compraré. Muy bien. La tenaza neumática es la mejor herramienta que tengo. Es potente y puede cortar lo que se te ocurra, igual que la de los bomberos. Y además, es perfecta. Me gusta lo potente que es. ¿Saben cuál es la mejor herramienta de todas? La máquina de perros calientes. Oye, la programa si están listos. Los panes están calientes. Las salchichas hierven. Viejo, ¿qué más se puede pedir? Qué asco, jajajaja. Hola, muchachos. ¿Vieron la tenaza? Es increíble, viejo. Estoy buscando cosas para cortar y divertir. Un buen rato. ¿Me ayudan a buscar algo? Andy compró una tenaza neumática. Nos hará ahorrar mucho tiempo y dinero, pero Andy ya se fue a casa, así que me dije, ¿saben qué? Divertámonos un rato más con la tenaza. Uf. Dicen que esto es indestructible. Bueno, veremos. Encontré algo. Sí. Sí, esto es perfecto. No sirve de nada porque nunca funciona. ¡Oh! ¡Encontré una guitarra! ¡Guau! ¡Rock and roll! ¡Eso es lo que quería ver! ¡Guau! La cortó la mitad. ¡Oh, guau! ¡Rayos, un bate! Viejo, ¿no te importa si cortamos tu monopatina a la mitad? ¡Rayos, cuesta más cortar lo que el bate! ¡Eso fue impresionante! No sostendré eso mientras lo cortas. Esto parece peligroso. Me cubre, Dani. ¡Ay, fue muy fácil! ¡Fue demasiado fácil! ¡Me encantó! ¡Vamos, cántale una canción vietnamita! ¡Vamos, canta! ¡Vamos, hazlo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Cortémosla un poco más, ¿eh? ¡Miren eso! ¡Adiós! ¡Quiero ver qué tiene adentro esta chatarra! ¿Podemos cambiar? ¡Mueve la mano o ponla ya, viejo! ¡Oh, mierda! ¡Esta máquina no funcionaba nunca! ¡Oh, claro! ¡Ven a soñar esta porquería! Bueno, ¿qué sigue? Busquemos algo más para cortar ahora que Andy no está. Eso fue fácil. Hoy me divertiré un poco con Fidel. Lo vi dejaré esa linterna vieja que está por allá. Fidel me estuvo molestando últimamente, así que creo que buscaré cosas suyas para cortar. Y hacerlo enfadar un poquito. La corto al medio. Se va a enfadar. Los muchachos viven sacando cosas de los maleteros y las dejan acá. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cortaste una bicicleta en dos? Es vieja, así que se me ocurrió cortarla. Arrójala a la basura. Deja de jugar con eso. Ok. Pensé que ya se había ido a casa.